Se nos está pasando el tiempo para amarnos Se nos está acabando la noche que nos queda Abrígame en tus brazos que aún no llega El momento difícil de alejarnos Solo quedamos tú y yo en nuestro silencio Solo palabras con la piel vamos diciendo Si escuchas algo más no tengas miedo Es que estoy por gritarte que te quiero Amor, 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 amor ajeno No, no te me vayas Porque esta noche te querré con tantas ganas Amor, 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 amor ajeno No, no te me vayas Que aún nos queda para amar La madrugada Que aún nos queda para amar Hasta mañana Al recorrerme Con tus manos me transmites Todo el calor que a nuestros cuerpos los derrite Y el ojo palpitar de nuestros besos Hacen que los sentidos se nos pierdan Y poco a poco te entrego Y poco a poco te entrego tanto y tanto Para que tengas que pensarme allá en la ausencia Y ahí donde tocaron hoy mis labios Se han de quedar marcados como huellas Amor, 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 amor ajeno Amor, amor, amor ajeno No te me vayas Porque esta noche te querré con tantas ganas Amor, 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 amor ajeno No te me vayas Que aún nos queda para amar La madrugada La madrugada Que aún nos queda para amar Hasta mañana Hasta mañana Amor, 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 amor No te me vayas No te me vayas Gracias por ver el video.